¡Únete a la familia Kids Heart! ¿Kia? ¿Qué tan importante es ser astuto? Es importante ser astuto, pero uno debe usar la astucia solo para buenas cosas, no para herir a alguien. Ven, te contaré una historia sobre un mono astuto y un cocodrilo que pensó que era astuto, pero realmente era un gran tonto. El mono astuto Una vez, a la orilla de un río, vivía un mono en un árbol. El lugar era un paraíso para él, porque con solo saltar sobre una piedra, podía llegar a una pequeña isla en la mitad del río. Que estaba repleta de dulces y deliciosas frutas. En las cercanías de la isla, vivía una pareja de cocodrilos. Y cada día soñaban con atrapar al mono, cuando saltaba adentro y afuera de la isla. Pero el mono era tan astuto, que la pareja de cocodrilos nunca fue capaz de atraparlo. Un día, la esposa cocodrilo dijo, Querido esposo, tengo un plan para atrapar a ese mono. Ah, ninguno de nuestros trucos ha funcionado con este mono astuto. ¡Qué idea brillante tienes ahora! La esposa cocodrilo le susurró algo al oído, y el cocodrilo rió de satisfacción. Al día siguiente, cuando el mono estaba ocupado devorando las frutas de la isla, el cocodrilo fue en silencio, y se echó sobre la piedra. Cuando el mono terminó de comer, y estaba a punto de saltar a la piedra, de pronto, se dio cuenta que la piedra lucía más grande que de costumbre. Entendió que era el cocodrilo esperando por él, y le gritó, ¿Es usted, señor cocodrilo? No, no, no soy yo. Y el mono se preguntó, ¿cuán tonto podía ser el cocodrilo? Así que lo pensó por un segundo, y le gritó, ¡Oh, sin duda me atraparás esta vez! ¡Te haré el trabajo mucho más fácil! ¡Sólo abre tu boca, y yo mismo brincaré dentro de ella! El tonto cocodrilo abrió su gran boca, y con los ojos cerrados, esperó que el mono saltara. El mono astuto, que vio al cocodrilo con los ojos cerrados, saltó sobre la cabeza del cocodrilo, y cruzó el río. ¡Jijijiji! ¡Tampoco pudieron engañarme esta vez! Al pensar de modo claro y astuto, el mono pudo evadir la trampa del tonto cocodrilo. ¡Ja, ja, ja, ja! El cocodrilo era de verdad un tonto que fue engañado por el mono astuto. Sí, Tofu. Y la moraleja es que debemos pensar antes de hacer cualquier cosa, como el mono astuto, y no como ese tonto cocodrilo. ¡No, no, no, no! ¡Ey, Kía! ¡Ese mono que está ahí trató de imitarme! ¡Oh! ¿De verdad? Kía, ¿por qué te ríes? Espera, te diré por qué los monos hacen eso. El mono y el vendedor de gorras. Una vez, un vendedor de gorras estaba vendiendo en el mercado de la aldea. ¡Gorras, gorras! ¡Gorras! ¡Gorras en cinco rupias! ¡Gorras en diez rupias! ¡Gorras, gorras! Estaba atravesando un bosque. Tenía una cesta de gorras rojas sobre su cabeza. Se cansó por el calor del sol. Y pensó en descansar bajo un árbol por un rato. Puso su cesta en el suelo. ¡Ah! Estoy tan cansado. Tomaré una pequeña siesta. Había monos en ese árbol. ¡Bajaron! ¡Bajaron! ¡Shh! Y una por una, tomaron todas las gorras de la cesta del vendedor. ¡Shh! 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 Luego, subieron al árbol. ¡Shh! Cuando el vendedor se despertó, se asombró al ver su cesta vacía. Buscó sus gorras por todos lados. Para su sorpresa, vio a los monos con las gorras puestas. Se dio cuenta de que los monos lo estaban imitando. Así, lanzó su gorra hacia el suelo, y los monos hicieron lo mismo. El vendedor tomó todas las gorras, y las puso de nuevo en la cesta. Y se fue muy feliz. Así, Tofu, debemos resolver con inteligencia esas situaciones. Porque la sabiduría ayuda en momentos difíciles. Entiendo. Lento y constante, gana la carrera. Lento y constante, gana la carrera. ¿Qué pasó, Tofu? ¿Qué es eso en lo que estás pensando? Sí, kia. No soy capaz de entender cómo una persona puede ganar una carrera siendo lento y firme. Hay una historia muy famosa detrás de eso. ¿Debería hablarte sobre eso primero? ¡Seguro! La liebre y la tortuga Hace tiempo en un bosque, se estaba llevando a cabo una pequeña reunión de animales. ¿Sabes qué? Yo puedo ganarle a todos en este bosque. Nadie puede derrotarme en una carrera. Sí, yo lo he visto correr. Apuesto que puede ganarle a todos en el bosque. De pronto, desde la multitud, escucharon a alguien riendo. ¿Por qué te estás riendo? ¿Crees que puedes derrotarme en una carrera? Podría no estar de acuerdo, señor liebre. Pero no puedo negar que no tengo miedo de competir con usted. ¿De verdad? Hagamos entonces una carrera y veamos quién la gana. Así que un día soleado, los animales se reunieron para la carrera. Todos estaban seguros de que la liebre iba a ser la ganadora. ¡Que gane el mejor! ¡El mejor soy yo! Dijo la liebre orgullosa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, viejucho! Te derrotaré en un segundo. La liebre corrió tan rápido que las cosas en el camino daban vuelta. Por su parte, la tortuga estaba corriendo también, pero tan lento que incluso los caracoles lo adelantaban fácilmente. ¡Ja, ja, ja, ja! De pronto, la liebre se detuvo y miró atrás. ¡Oh, por Dios! A esa tortuga le tomará años llegar hasta este punto. Así que voy a detenerme aquí y descansar un poco. Cuando llegue aquí, ya habré descansado un buen rato y lo volveré a adelantar en un segundo. Mientras tanto, la tortuga lenta y firmemente alcanzó el punto donde la liebre estaba durmiendo. Muy silenciosamente adelantó a la liebre y la liebre no se percató de ese hecho. De pronto, la liebre se despertó por el bullicio de la multitud aplaudiendo a la tortuga. ¡Vamos, tortuga, vamos! ¡Vamos, tortuga! ¡Oh, por Dios! ¡Cómo es posible! Me quedé dormido por tanto tiempo que la tortuga ya va a terminar la carrera. Corrió y corrió y corrió. Pero para su desgracia, la tortuga logró terminar la carrera antes de que la liebre pudiera. En la historia, la liebre era muy arrogante. Estaba muy confiada en que sin duda derrotaría a la tortuga en la carrera, porque la liebre era mucho, mucho más rápida que aquel pobre animalito. Pero... Pero la liebre subestimó a la tortuga y sucumbió a su propia y falsa confianza. Sí, y por eso, una persona que piensa con calma y no está muy confiada de sí misma, gana la carrera en cada aspecto de la vida. La gente orgullosa no sobrevive mucho tiempo. ¿Qué pasó, Tofu? ¿Por qué estás tan triste? Kia, estoy triste porque perdí mi bicicleta la semana pasada. Mis amigos disfrutan sus paseos en bicicleta, pero yo no puedo. Deseo que pierdan sus bicicletas también. ¿Tofu? No sabía que eras tan malo. Suenas muy egoísta. Debes dejar eso ahora mismo. Kia... Kia, lo siento, pero estaba muy triste. No tengo una, pero mis amigos sí. Me siento excluido. Está bien, Tofu. Puedo entender que estés triste, pero desear del mal a los demás no está bien. Debemos siempre querer lo mejor para otros. Ven, te contaré una historia sobre un zorro que se convirtió en el hazmerreír entre sus amigos solo porque era muy egoísta. El zorro sin cola Un día, un zorro estaba caminando en el bosque. De pronto, escuchó un gran chasquido y su reacción inmediata fue saltar. Pero algo terrible le había pasado al pobrecito. Vio que su cola estaba atascada en una trampa y esto le produjo un muy fuerte dolor. ¡Oh! ¡Ah! Esto duele mucho. ¡Oh! Mi cola está atascada en una trampa. ¿Qué haré ahora? Después de luchar por un rato con su cola y la trampa hizo un último intento y al hacerlo se escuchó otro fuerte sonido. Las lágrimas salían de sus ojos. El zorro se lamentó. ¡Oh! ¡Mi cola! ¡Mi cola! ¡Perdí mi hermosa cola peluda! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Me convertiré en el hazmerreír de la manada ahora! ¡Esto es tan vergonzoso! Y caminó hacia lo más profundo del bosque, cabizbajo, lamentándose. Cuando de pronto una idea llegó a su mente. Decidió llamar a todos sus amigos a una reunión. Amigos, los he reunido hoy aquí por una razón. Mientras caminaba por el bosque, estuve pensando. Tenemos ojos, nariz, orejas, dientes, patas. Todo por una razón. Pero, ¿por qué necesitamos una cola? Es algo inútil. Y siempre nos molesta por una razón o por otra. Se interpone cuando nos sentamos. O cuando la dejamos afuera. Alguien puede tropezarse. Así que luego de pensarlo bien, corté mi cola. Y quiero que hagan lo mismo. Se siente genial no tener esa cosa inútil. La manada de zorros miró al zorro con asombro por lo que estaba diciendo. Era verdad, pero nadie había pensado realmente en no tener cola. Seguramente era muy doloroso hacer eso. Mientras tanto, un joven y ágil zorro saltó a un lugar alto y se dirigió a la manada. ¿Estás diciendo eso porque tú ya no tienes una hermosa y peluda cola? Aquí solo estás hablando sobre tu interés propio para no sentirte avergonzado y sentirte excluido de la manada. Y el resto de la manada se alejó de él, riéndose y comentando lo egoísta y malo que era el zorro. Para no sentirse avergonzado, él quería que todos se cortaran sus colas. ¡Kia! Ahora lo entiendo. No debo ser egoísta ni desear el mal a los demás. ¡Ja! Ven, te compraré un helado, Tofu. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina